Y el saludo es para Eric Sánchez, DJ, Patrino Mix, con su envidimiento Los quiero Los quiero Tal vez no parezcamos, tal para cual Tú vuelas tan alto, yo empiezo a volar Pero somos humanos, me vale soñar Yo soñé que tú eras, mi pareja ideal Y nunca de lo que el mundo entero pueda pensar Hoy si yo somos uno, y así vamos a estar Porque cuando se ama de verdad No importa la distancia, la edad o la clase social Lo único importante es vencerte con mis queridas Contigo es la paz y la fidelidad Cuando se ama de verdad Lo que digan los demás no importa nada Recuerda que en el corazón, como en nuestra habitación Solamente el amor manda Y de regreso con otro éxito más El famosísimo DJ Marcos de Alpica Hasta New Jersey ¡Rico! 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 Tal vez no parezcamos, tal para cual Vuelas tan alto, yo empiezo a volar Pero somos humanos, me vale soñar Yo soñé que tú eras, mi pareja ideal Y nunca ve lo que el mundo entero pueda pensar Hoy tú y yo somos uno, y así vamos a estar Porque cuando se ama de verdad No importa la distancia, el lado de la clase social Lo único importante es estar con mis queridas Contigo es la paz y la fidelidad Cuando se ama de verdad Lo que digan los demás no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación solamente el amor Lo que digan los demás no importa nada Lo que digan los demás no importa nada